Música Música Bueno, aquí estamos con la sección número 5 para mostrarles cómo funciona la campana en la clave vamos a mostrarles la campana de Wiro cómo se toca la campana para el Wiro y cómo se toca la campana para el palo y para el Bembe que básicamente es la misma campana la misma clave entonces hace así 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a terminar estas sesiones. Muchas gracias por ver estos videos, ¿verdad? Espero que les hayan servido y que les sirvan para empezar, ¿verdad? A tocar esta música, que es la música cubana, que es una de las músicas... y uno de los países en Cuba, es uno de los países donde más música hay en este momento. Espero que les haya servido, que les sirva para que se puedan desarrollar y comenzar musicalmente. Muchas gracias. ¡Gracias!